hola que tal gente estamos un día más con gozo shishima y os voy a contar una historia muy 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 graciosa vale decidimos dejar el juego porque no encontramos la jaula de los supervivientes yo creía que se había bogeado y fue dar tres pasos y encontrarla vale esto ya lo estoy grabando en otro día diferente así que me quedé me quedé súper sorprendido la verdad así que bueno ya hemos terminado de para buscar al líder ojo cinemática o la tuya mía me encanta tío me encanta esta parte ojo que tengo esto mejorado venga te voy a enseñar quién manda aquí ven 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 ojo que me lleno de barro que guapo vale ahora ojo que me estoy confiando ojo aaaah primera partida del día y empezamos muy fuerte no 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 y ahora me pica la nariz nunca pasa que en los momentos menos apropiados os pica algo vamos 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 demostrado quién es el que manda en serio en serio un segundo es que hoy tengo visita en el pc hoy esta momo está muy activa y lo que no quiero es que me corte la grabación por eso estos pequeños cortes de habla vale no me lo tengáis muy en cuenta ojo mira los establos pero esperate esperate pero donde lo tengo que vale allí y lo es y y y no vamos a tener que dar un baño creo yo cuentas pendientes palma palimán defensivo que es lo que hace aumenta la salud de forma moderada no vamos bien de salud la verdad ojo ojo pero espérate donde estamos hemos desbloqueado algo porque yo veía como si fuera una interrogación ojo a propina tenemos aquí a no pero aquí no hay obsequios no sé que está aquí no no vale 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 vamos a ir aquí de todas todas y ya sabéis lo que lo que nos toca este capítulo ya lo dije en el capítulo anterior iba a decir en su día hoy en el capítulo anterior que hoy íbamos para la misión no me acuerdo cómo se llama relato mítico místicos a lo miraremos 100 de provisiones y no sé por qué dejado el marcador ahí la herrera la herrera es para la ropa que no la voy a mejorar evidentemente este me dirá que también tiene para el tram pero pero vale vale donde es donde teníamos la misión aquí de todas todas vamos a ir a esta misión que vamos a conseguir el arco largo y la flecha explosiva ojo guau guau tío 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 esta misión promete vamos a conseguir un arma y una habilidad especial especial no porque bueno vamos creo que sí a ver si mira flecha explosiva vale para que iba a flecha explosiva vale como no típico ni tan mal tú me dan la misión me voy a meter el agua por si limpiáramos la armadura no pero no es ella vale estamos mi señor el relato vale ya mató otra vez la guarda tiempo a el palacio de un emperador sufrió el azote de un demonio alado el emperador mandó llamar a ujitsune el arquero más afamado de la época empuñaba un arco bendecido por los cami cuando el demonio regresó ujitsune estaba dispuesto arco largo en ristre su puntería y el alcance de sus flechas no tenían rival en todo capón ujitsune disparó una sola flecha perforando el corazón del demonio mientras este se desplomaba maldijo a ujitsune con su último aliento al poco ujitsune empezó a ver demonios por toquier su legendario arco jamás se robó mas cada flecha que acertaba resonaba con un grito asaz humano el rastro de muerte propició su captura aunque la muchedumbre clamó su ejecución el emperador se apiadó de él ujitsune fue desterrado de Tsushima al cabo de unos años feneció solo y olvidado por casi todos el arco matademonios permaneció oculto desde su fallecimiento unos creen que aguarda a un maestro digno otros que aún alberga la demoníaca maldición que guapa la historia ¿no? me encanta la maldición de ujitsune me mola mucho tío maldito o no parece poderoso guardaos mi señor el arco siembra oscuridad en aquellos que lo buscan lo tendré presente la cuestión es donde empiezo a buscar para acallar su mente ujitsune caminaba por la costa obsesionado con las hortensias azules que florecían allí tal vez os sirvan de pista hay hortensia yo tuve una hortensia pero claro se me murió cuando me fui de vacaciones la hortensia bueno pues a buscar hortensias es de las pocas flores que se identifican no hombre es broma se identifican muchas más ojo las hortensias hortensias azules como las que mencionó el músico estaré cerca sigue las flores ojo que bonito tío que bonito los paisajes son muy muy bonitos que raro esa tumba está abierta lo raro es que nadie se le haya aburrido mirar por aquí nunca una isla rodeada de flores azules el arco de ujitsune quizá es de ahí el nicho de ujitsune una isla rodeada bueno tiene que estar súper bonita tío me he equivocado es que aquí tengo que saltar no dejarme caer ¡eh! 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 deja de buscar el arco maldito solo encontrarás la muerte ¡cháperillo! portaba la máscara de un demonio tengo su disparo fue de advertencia no puedo bajar la guardia ya veré yo si me conviene o no me conviene despertar la maldición ¿esto qué es? ¡oh Dios! la he liado bueno, al menos ha caído de una ¡ojo! ¡12 pieles de golpe! brutalísimo ¡brutalísimo! supongo no lo sé no me ha dado por mirar los trofeos para no auto-spoilearme me estoy portando muy bien no estoy investigando nada nada pero lo que decía es que seguramente haya un trofeo de mejorarlo todo al máximo así que esa isla será ¿no? bueno, espérate yo creo que sí aquí hay mucha gente muerta pero en el mapa estoy mirando por si apareciera un no sé lo típico el tema de lo diré algún de estos de zorro o un corte de bambú o tal los ciervos ya estuve yo matando ya lo hemos comprobado aparte lo he hablado con otras personas me lo habéis confirmado que no sueltan pieles así que no nos vamos a molestar en matarlos ay ay que 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 trabajito le cuesta ahí está el castillo de caneda ¿no? yo creo que la isla es allí tiene que haber algo sea o no sea esa la isla allí tiene que haber algo que creo que sí es la isla pero la cuestión es cómo va ay que bien le vendría una parabela link déjame tu parabela santuario de la roca sanadora espérate 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 ojo podemos hacer viaje rápido sin haber estado ojo qué fuerte me parece ¿no? qué fuerte me parece uy mira la ranita lo bueno que tienen de los santuarios hechos que están plagados de recursos ¿eh? antes digo que están plagados de recursos y solo han encontrado dos linos digo tiene que aprender a callarte un poquito más la boquita hijo mío ahora que para abajo sí y toda la pinta sí lol lol espérate 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 que yo me interesa ir aquí antes de seguir subiendo más que nada por esto y porque aquí creo que he visto lino no lo he visto lino pero esto sí aquí tenemos un montón de de provisiones ya de si era provisiones como se llamaba pero más falta nos harán ya veréis ya veréis como nos vamos a quedar muy muy cortos lo bueno es que las flores aunque sean de diferente color es solo un tipo de flor no es azalea no sé qué no sé oh madera de cedra de cera ojo esa es muy rara ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? no, 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 no habernos matado vale espera espera ¿qué haces? estamos seguros que es por aquí esa es la primera pregunta no llego no llegamos gente a ver es obvio que por aquí sí es ojo mira la isla vale la isla está allí no no llegamos tío desde aquí entonces ¿qué? vale vamos a mirar otra ruta no tío no hay otra ruta lo que es muy raro es ese tipo de saliente tío es que ¿veis? si me subo ahí caigo a ver voy a probar desde aquí atrás si me dejo caer no, no espera 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 me está tengo una mosca detrás de la oreja gente ojo ojo había pegado sin querer pero me ha extrañado mucho vale si me dejo caer por aquí llego aquí ¿y ahora qué? claro esto es para ir ahí abajo claro que es por donde nosotros hemos venido ¿no? vale hasta aquí bien vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vale yo creo que ya sé por donde es por ahí que eso es lo que yo estaba buscando antes vale 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 ahora sí ojo ojo eh 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 no 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 y ahora ojo ahora ahora tenemos una crisis de identidad o es por allí yo creo que sí es por aquí corre pero es que por el otro lado tiene que haber algo a lo mejor es para subir que sí de todas todas es obvio que esto se va a romper por algún lado socorro pues hemos llegado no sé cuánto nos me quedará para conseguir lo siguiente el talimán camis de la medicina ojo recuperar salud poco a poco fuera del combate ojo ni tan mal en verdad los ataques tienen un 5% de talimán de visión oculta dejarte en paz vamos a ver no pero no creo que no lo tengamos aquí no no es de los de los grandes así que nada mi gozo en un pozo bueno pues vámonos para la misión que no me va a dejar la tengo marcada así como tal la isla es aquella vale y ahora es cuando me desubicado muy claro no sé dónde me ha dejado vale sí ya sabemos un poquito vamos a llamar a sora en parte no me gustaría llamarla pero precisamente por esto vamos a llamar a sora y ya sé dónde está la isla es esa la cuestión es poder bajar vale hay que bordear todo esto he visto el camino de refilón lo he visto que es por allí aunque bueno para aquí tío pegaría que hubiera un descenso que no lo hay como si lo hay este el que hemos visto antes necesitaba hacerlo pues vamos a la isla necesitaba hacerlo una montaña rodeada de flores azules el arco de uchitzune quizá esté ahí estamos aquí estamos aquí solamente lo que haya que subir por algún lateral yo quiero el arco largo yo no me gusta este clima vamos a tocar no ahora no me va a dejar claro no voy a tocar la flauta para que cambiara el clima un poquito pero no 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 Es esa isla Pero seguramente haya que Nadar por ella Ah no ¿En serio? Bueno, pues vamos a ir aquí Aprovechamos Yo podría estar aquí dando vueltas Como Tengo que hacer el qué Busca a la montaña De Hiroshi De Hiroshi Antes vamos a ir a este A ver qué tiene para nosotros A distancia Carrillo de viento, no Bomba de pólvora tampoco Capacidad de disparo veloz La bomba pegajosa Ya nos vemos Hasta la próxima Vamos a ver La montaña ¿Dónde estará la montaña? Hay que buscar La montaña Vale, vale, vale Vale Que no quiero hacer Ay Vale, ahí la tenemos Jeje No ha sido muy complicado La cuestión Ojo Soy un experto ya Flores azules Voy por buen camino Hortensias Hortensias Se lo ha dado flato Pesas pero 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 todo esto es muy bonito me llevo aquí a mí aquí qué bonito no el típico arco o el típico arco japonés tío que tiene el hacha por arriba más larga ojo con la máscara tengo duelo de demonios y 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 pues tenemos el arco daño y zoom altos pero una velocidad de tensado más lenta y no se puede estar agachado al apuntar amigo con razón ya te ya 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 tenía algo malo ya 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 parte el daño no 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 ojo 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 que color más bonito no no sabía yo que eso se cambiaba así pero ojo no 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 donde esté mi arco corto entonces no hace nada bueno bueno pues ya lo hemos hecho todo pero bueno que no está de más con seguir el arco al menos tenemos la flecha explosiva gente ojo eso sí mejora del arco largo que no lo vamos a mejorar vamos a esperar a a vale si apuntamos vale 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 ya está dando cuenta no el el largo tiene la explosiva y el corto tiene la llameante pues ni tan mal gente ni tan mal vale esto tiene artesanía de arcos que lo hemos visto y pues nada vamos a ir a la siguiente misión aunque nos tocará vamos a explorar esta zona no porque no vamos a ir por la misión ya sabéis que siempre que haya secundarias vamos a ir por las secundarias así que vamos a primero a estos dos puntos y después iremos a por las misiones espérate que yo me ubique vale vale vamos bien no te extrañe que por aquí haya uno de los cortes de bambú al ser una aldea tan grande madre que era de zorro vamos yo he visto un zorro por aquí atrás donde se ha quedado aquí y y y y y no es ay lo he perdido pero tío anda a quedarme toda la santa vuelta por por la aldea vayas de lado vayas de lado en el zorrito te voy a esperar un momento vale que he visto provisiones y lino y una flor vámonos guapos creo que nos quedaban tres tres sin mal lo recuerdo sí bueno ya quedan dos y en el otro punto vamos a ir primero por este porque está más lejos pero a la vez más cerca obligación por descubrir si nado llegaré es aquello vaya pues sí pues vámonos me ha quedado buena tarde pues nada aquí estamos porque hemos venido un pilar del honor tío ya hacía mucho que no cuando cae la noche las muertes se ciernen vale ojo que bonita ¿no? ojo que bonito el bambú primaveral y este qué bonito dan sakai y el dragón marino ya mismo cambiaremos el diseño otra vez ya mismo ya mismo ya mismo bueno vamos a por eso he hecho esto porque ahora hacemos así y llegamos en un plicclap claro es que como tenemos todo desbloqueado no sé de cuál puede ser pero tío quiero de esto de más bo sí corto de bambú ¿no? sí aunque fallo mucho me encanta tío ¿por qué he hecho eso? ¿eh? le he dado le he dado vámonos aquí tenemos pues vamos para más misióncitas yo creo recordar vale este no podíamos porque nos hace falta algo me lo he puesto ¿no? ah no vale eh venga 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 pues nos vamos a por la misión esta entonces el honor que yace sí nos da tiempo gente este capítulo yo me creía que la misión mítica mítica esta no son lo dije que lo íbamos a mirar relatos míticos ¿veis? nos iba a ser más más larga pero no no hemos podido completar rápido ni tan mal pero el arco largo me lo esperaba me lo esperaba porque realmente un arco largo japonés tenía entendido que es muy complicado pero es que no quiero gastar provisiones tío no tío es que no no quiero gastar seis de seda en esto lo siento mucho y más cuando sé que hay una armadura mejor señor señor sakai os lo pido es importante por favor tengo familia sí ¿qué sucede? aquí no mi señor por aquí iba a ver sí ahí están quemando a alguien esta es mi tienda ¿es que quieres venderme algo? oh no mi señor aquí debería bastar nadie escucha dime a qué se debe esto mi vecino Haruo actúa de forma sospechosa se escabulle de la aldea con el ocaso pasa horas fuera y vuelve al alba anoche lo seguí fue a una casa quemada por el cementerio y se reunió con unos bandidos ¿bandidos? eso no puede ser ser buena hallaré esa casa y averiguaré qué traman el honor que ya hace lo que estoy viendo que las misiones pueden ser un poquito repetitivas ahora me gusta la verdad aunque sean un poquito repetitivas me gusta voy a pasar por el tema del arco no voy a mejorar el arco largo porque prefiero ahorrar para el para el tocho para el corto pero quiero ver qué me falta para terminar el corto que ahora que caigo lo puedo mirar en el inventario pero bueno de los materiales ¡ojo! lo siento veis que no quiero porque ah no mira bambú nada más bambú bambú 150 ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no nos vamos a esperar nos vamos a esperar vaya a ser que la lie total vamos a ver vamos a ver es para aquí por ahí podré subir no toca salir por allí sora vámonos campeón estás haciendo bien eso ya iban siendo ganados más combatitos ven ven ojo ojo no golpe el estial no quería hacerle pero bueno qué Dios qué coraje me da cuando quiero irme a por uno me voy a por el otro vamos vamos que le ha grabado la flecha a él no daría que si devviáramos le devolviéramos las flechas eso ya sería muy op bueno sigue creciendo nuestra leyenda vamos a coger provisiones y ahora seguimos investigando aquí arriba no sí que no llega el vecino del mercader se reunió aquí con bandidos parece desierta tendré que investigar vendas viejas poca sangre heridas menores lo que llamará este hombre iría menores ¿sabe? la comida de alguien y reciente mochis mucha ceniza han usado la hoguera muchas veces el mercader hacía bien al sospechar de ocultarme esperar a que el vecino del comerciante y sus amigos bandidos regresen escóndete venga yo decía mira me escondo ladrones he de ver a dónde llevan el botín mantened los ojos abiertos tío dan ganas de matarlos y los demás están escondidos los mongoles pasaron cerca un par de veces pero por fortuna están bien bueno vuestra fortuna se va a acabar lo oís caballos mongoles ocultado vamos a tirarle una piedrecita para traerlo hacia ellos el señuelo por ejemplo y a ustedes también falta poco cuanto antes dejemos el camino mejor ¿qué fue de Tamón? los mongoles lo empalaron sobre un hormiguero y gritó durante una hora qué horrible acabemos con esto ¿qué están haciendo? odio enterrar a nadie así mejor en una tumba que con mortones no parecen ladrones deprisa algo no va bien ojo sabía yo que había listo ya está a salvo confronta a los bandidos ah pues no tengo que guapo maldición sabía que nos seguían mirad es el samurai me alegro de que seáis vos extraña reacción para un ladrón no somos ladrones expulsasteis a los mongoles de Bahía Azamo mas y si vuelven para saquearnos ocultamos lo más importante de nuestro santuario por seguridad ¿en serio? no debiste abandonar al resto los mongoles hallaron la casa están atrapados los matarán qué guapo que el veteo da flechazo a los dos no pude contarlos a todos quienes podéis luchar Kiei y yo seguidme vosotros proteger a la gente de la casa con todo lo que tengáis atacad define la casa atacamos los gols define a los bandidos vale derrota a los mongoles ¿dónde vienen? vale no hace falta mantenerlo mucho vale 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 es un leve toque vale 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 es un leve golpe me encanta tío los desvíos ojo no ha sido nosotros no el señor ¿quién es esta gente? viajeros que huyen de los mongoles que perdieron su hogar y los protegisteis lo intentamos ¿no escondéis esos objetos para poder robarlos más tarde? no, mi señor no buscamos riquezas tras ver lo que hicieron los mongoles solo queremos ayudar entonces ayudadme a llevarlos a Bahía, Azamo todos estaréis seguros allí si yo digo que no son bandidos no son bandidos vienen conmigo esta gente precisa refugio también los bandidos mi señor no son de cidad y defendieron a estas personas ayudarán a la aldea a resistir como queráis abrid la puerta que entren todos y aseguraos de que saben dónde encontrarlo enterrado cuando los mongoles se vayan contad con ello gracias por permitirme mostrar mi validad pues nada espero que os esté gustando mucho ya sabéis que Alonpick el todo sabe mejor dejad el like si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en la siguiente ¡hasta otra! ¡hasta otra! ¡Gracias!